...que rechazan o sepultan, mejor dicho, el proyecto para que las sesiones del Consejo de Gobierno sean públicas. ¿Por qué es que se da esa posición? Mire, porque el Presidente de la República ya lo explicó, y ya dijo que solo los ríos no se devuelven, y que él se equivocó cuando dijo que estas sesiones del Consejo de Gobierno debían ser públicas. ¿Por qué? Yo creo que compañeros, colegas y costarricenses que nos están viendo van a entender perfectamente bien. Por ejemplo, hay una situación del Consejo de Gobierno si van a nombrar a una persona. Entonces, ahí se dan diferentes opiniones. A ver, yo opino que Francisco no debería ser, porque yo trabajé con él en una institución y no me pareció, y otro dice, no, a mí me parece excelente. O sea, se puede hasta dañar la honra de una persona por una opinión que se emite. Ahí se dan informes que pueden ser, a ver, nada es secreto, pero pueden ser privados. ¿En qué sentido? Un informe, por ejemplo, que hay un problema, no sé, de contaminación en algún lado o algo, entonces se lleva al Consejo de Gobierno, se emiten una serie de directrices sobre qué se va a hacer, pero eso no debería ser público hasta que no haya ya una ruta clara y hasta que no se comprueben las cosas. Entonces, esa es la razón. O sea, no se quiere hacer un Consejo de Gobierno secreto, se quiere hacer un Consejo de Gobierno privado, pero eso no quiere decir que después no se transcriban las actas y que el presidente no le dé rinda cuentas a los costarricenses en su conferencia de prensa. Ahora, doña Pilar, el tema del Consejo de Gobierno de forma pública y transmitida a los costarricenses fue una de las promesas de campaña. ¿Se falló en eso? No se falló, él ya lo dijo. Usted no sé si recuerda, y yo se la puedo mandar con mucho gusto, una cadena nacional de televisión donde el presidente dijo, me equivoqué, he hecho marcha atrás y voy a explicarle al pueblo costarricense por qué no se puede transmitir el Consejo de Gobierno. Y eso fue hace como un año, pero yo se la voy a mandar por si usted quiere sacar ahí los elementos que el presidente grimeó para decir, no estoy de acuerdo con que el Consejo de Gobierno se transmite en vivo.